Bienvenidos al curso Desarrollo de Habilidades Gerenciales y Liderazgo. Mi nombre es Patricia Camisato y yo soy la encargada de dictarles este curso. Nuestro objetivo es desarrollar competencias de eficacia personal y competencias intratégicas que te ayudarán a crecer como persona y como profesional. En primer lugar, analizaremos las tendencias futuras en diferentes campos. Ello te permitirá tener una visión más clara acerca de lo que pasará en los próximos años y, por ende, lo que necesitarás para ser competente y competitivo en el mercado laboral. En segundo lugar, tendrás la oportunidad de reflexionar acerca de tu rol como líder en un mundo global y cada vez más desafiante y complejo. ¿Estás preparado para ello? Estoy segura que todo el tiempo escuchas frases como ¿Debe ser competente y competitivo? ¿Pero alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente significan ambos adjetivos? Esta sección te permitirá conocer el origen de dichas palabras, así como entender qué se entiende por competencia y la tipología de los mismos. Finalmente, explorarás acerca de tus fortalezas y talentos, requisito indispensable para que desarrolles todo tu potencial. Por ello, la pregunta es, ¿qué cambió en los últimos años? Y por lo tanto, ¿qué debes cambiar tú para ser competente y competitivo? ¿Qué tienen en común todas estas empresas? Estás en lo cierto, ninguna existe actualmente porque algunas quebraron, otras fueron compradas por otras empresas o se dieron fusiones. Sin embargo, todas ellas fueron líderes en su oportunidad, estaban en la vanguardia. Entonces, ¿cómo explicas que estén fuera del mercado? Claro, es muy fácil ser líder cuando no tienes competencia. La mayoría de esas empresas tuvieron auge en los años 70, época militar en toda Latinoamérica y donde los mercados eran cerrados. En el Perú se ensamblaban carros, se fabricaban electrodomésticos. Sin embargo, con la apertura de los mercados, ninguna estuvo preparada para afrontar a la competencia. Sus sistemas de información, su tecnología, su gente, ninguno estaba preparado. ¿Cuáles son las nuevas tendencias del siglo XXI? ¿Qué cambios has visto en los últimos 10 años en salud, tecnología, dinero, comunicaciones, ciencia, sociedad? ¿Recuerdas que en el año 2005 los celulares solo servían para hablar por teléfono? Facebook recién comenzaba, Twitter ni siquiera existía. En temas de salud, por ejemplo, los científicos pronostican que dentro de unos pocos años, las expectativas de vida del ser humano como especie serán de 120 a 150 años de vida. Quiere decir que a los 75 años vas a estar a la mitad de tu vida. ¿Cuántas carreras vas a seguir? ¿Qué piensas hacer? Tus hijos ya van a haber crecido y tú vas a tener toda una vida por delante. También han avanzado mucho los equipos de diagnóstico médico. Entonces tenemos resonadores magnéticos y tomógrafos mucho más sofisticados que permiten hacer unos diagnósticos muy precisos. Hay algunos médicos que inclusive dicen que se va a erradicar el cáncer y probablemente se encuentre la cura para males como el Alzheimer, el Parkinson, etc. Entonces, efectivamente, esta posibilidad de que vivamos tantos años está a la vuelta de la esquina. También estabas al tanto que los científicos han dicho que antes del próximo año, es decir, el año 2015, van a revivir al primer mamut. Y tú dirás, ¿cómo? Bueno, si tú ves National Geographic, ahora que está cumpliendo sus 125 años, lanzó un documental en el que se mostraba que en noviembre del año 2012, una expedición científica conformada por coreanos, americanos, rusos e ingleses, fueron a Siberia en plena era de descongelamiento, que era lo que estaban buscando. Estaban buscando muestras de material genético que pudiera ser reconstruido para tener todo el ADN que hiciera posible revivir un mamut. Mientras tanto, también eligieron en Tailandia a una elefanta que cumplía con todas las condiciones para ser la madre biológica y a quien le podrían fertilizar in vitro. Bueno, luego de esta expedición no hubo mucha suerte. Sin embargo, en mayo del año pasado, año 2013, una expedición científica rusa encontró una muestra de ADN de sangre, mejor dicho, que ha permitido que se reconstruya el ADN de un mamut. Así que no va a ser nada raro que el próximo año estemos viendo cómo tenemos nuevamente mamús en la faz de la Tierra. Algo todavía mucho más impresionante es quién está financiando ese tipo de experimentos. ¿Quién te imaginas? Seguramente me estás diciendo algunas universidades que se dedican a los estudios biológicos o paleontológicos, etc. Bueno, el auspiciador es nada más y nada menos que Steven Spielberg. Y la pregunta es, ¿qué hace Steven Spielberg auspiciando investigaciones científicas? También es bueno conocer un poco entonces de cómo se mueven los impuestos en Estados Unidos. Cuando una persona quiere donar parte de su patrimonio para, en lugar de pagar impuestos, lo que puede hacer es destinar este dinero para actividades de filantropía o también para investigación científica. La elección de Steven Spielberg fue justamente investigación científica y es él quien va a tener su Jurassic Park dentro de poco. Otros temas también controversiales en temas de cómo se va a mover el derecho civil, la sociedad, etc. tiene que ver con que cada vez más países están legalizando el matrimonio entre homosexuales. Tú puedes estar de acuerdo o no. Sin embargo, esto ya es un hecho. ¿A qué se debe solamente un tema de equidad? Yo creo que va más allá de la equidad. España, cuando decidió legalizar el matrimonio entre homosexuales, estaba en plena campaña electoral. ¿De qué se dieron cuenta los políticos? Que les gustara o no, la población gay que buscaba esta reivindicación cada vez era mayor. Si ellos querían ganar las elecciones, por lo tanto, debían hacer caso a este tipo de solicitudes. Otra de las constataciones fue que de facto muchas parejas ya vivían juntas y también habían temas de herencia, de temas de salud, etc. que estaban sobre la mesa. ¿Cómo se dio todo esto entonces? Entonces, se dieron cuenta que también los programas de jubilación cada vez eran más difíciles de sostener por parte del Estado. ¿Y yo por qué? Cuando se crearon las leyes de jubilación y de pensiones, estábamos hablando de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Las expectativas de vida en esa época eran apenas de 45 años. Quiere decir que la gente que llegaba a los 60 o 65 era muy poca. Y si se llegaba a jubilarse y recibir una pensión, el Estado a lo más los mantenía durante unos 10 años. Sin embargo, te habrás dado cuenta que en las últimas décadas, la gente se jubila a los 65 años y está viviendo hasta los 90 o 100 años. Sin embargo, también la cantidad de personas que aportan al sistema cada vez es menos. Entonces, tenemos sistemas de pensiones que están colapsando. Y esta es la razón por la que el año pasado, por ejemplo, se vieron manifestaciones masivas en Madrid y en París, oponiéndose a que la edad de jubilación subiera de 65 a 67 años. Cada vez esto va a ser mucho más constante. Estamos viendo entonces cambios a nivel de sociedad, cambios a nivel de tecnología, cambios a nivel de ciencia. Inclusive, hay algunos futurologos como Alvin Toffler, quien escribió El shock del futuro y La tercera ola, en la que dice que nuestros paradigmas de tiempo y espacio están cambiando. Todo esto es una gran revolución, y es una gran revolución científica, es una gran revolución tecnológica. Recuerda que cada vez que hubo una gran revolución tecnológica, cambiaron todos los paradigmas. Para esto, entonces, te invito a ver también los videos de Ian Golding, Juan Enríquez, Sabías qué y Corning, A Day Made of Glass. Dichos videos te permitirán entender la magnitud de los cambios que se avecinan. ¿Sorprendido? La pregunta entonces es, ¿qué cambió en los últimos años? Pero más profundamente, ¿qué debes cambiar tú para ser competente y competitivo? Nuestros padres y abuelos vivieron en un mundo diferente al nuestro. Los cambios se daban, pero mucho más lentos, y el mundo de los negocios se movía a dicha velocidad. Sin embargo, la velocidad de los cambios han obligado a las empresas y a las personas a cambiar sus antiguos paradigmas, es decir, modelos. Por ello, algunos de los consejos que nos dieron en la casa y en el colegio son obsoletos. Por ejemplo, se decía que una empresa es como una familia. La única familia que tienes es la que te espera en casa. Las empresas cambian tanto que se producen fusiones, quiebras, cambios en la estructura organizacional, despidos masivos, entre otros. Efectivamente, el trato tiene que ser cordial y en un ambiente de camaradería, pero no confundas ambiente familiar con familia. En segundo lugar, las empresas solían ofrecer carreras a su personal, pero tú sabes que de cada 100 personas que entran a una empresa, solo unos cuantos podrán hacer línea de carrera y desarrollarse dentro de esa empresa. Atrás quedaran los tiempos en los que entrabas como practicante y que con solo secundaria podías llegar a ser gerente. Tú eres el responsable de gestionar tu propia carrera. Aquí te recomiendo leer el artículo de Peter Dracker, Gestionarse a sí mismo. ¿Recuerdas cuando en el diario El Comercio salían fotos y semblanzas de aquellos trabajadores que tenían 25 años, 30 años, 40 e incluso 50 años trabajando para dicha empresa? Bueno, todo eso ahora es parte del pasado. Hasta hace unos años se valoraba que una persona no cambiara de trabajo continuamente. Por ello, lo normal era quedarse en una empresa y si alcanzabas la década, te consideraban parte de sus activos. Sin embargo, ahora, si tú mismo estás en un solo puesto en la misma empresa durante más de 5 años, ya debes considerarte obsoleto. Procura rotar de puestos cada cierto tiempo, porque ello te dará la oportunidad de hacer diferentes funciones y conocer los puntos de vista de diferentes áreas y trabajar en equipos interdisciplinarios y multiculturales. En cuanto a las especializaciones, debes ser capaz de desarrollar múltiples habilidades y tener una visión sistémica, holística, holística, es decir, total, de cómo se maneja una empresa. Un gerente general no es un especialista, sin embargo, entiende cómo se relaciona el área comercial con el área financiero contable, con operaciones, gestión del talento, seguridad, entre otros. Es precisamente ese tipo de visión la que le permite crear y dirigir la estrategia de negocio. Seguridad laboral hasta la tumba siendo leales y trabajadores. Bueno, la verdad es que para que nunca te falte una forma de generar los ingresos que te permitan tener la calidad de vida que tú quieres para ti y tu familia, debes estar preparado para ser empleable todo el tiempo. Ello implica estar atento a las nuevas tendencias del mercado, para las empresas y para ti mismo. Aprender permanentemente a hacer tu plan de vida y de carrera, entre otros. En mi práctica profesional, he conocido casos de ejecutivos que han sido premiados por su extraordinario desempeño y que, sin embargo, fueron despedidos de sus empresas. ¿Cómo es esto posible? Porque pueden haber otras razones, como duplicidad de funciones en un proceso de fusión, cambios de estrategia de negocios, intereses de otra índole, entre otros. Por ello, nuevamente, el único que debe manejar su carrera profesional eres tú mismo. Antiguamente, cuando tú pensabas en seguridad, pensabas en grandes corporaciones. No obstante, las empresas grandes, a pesar de que antes eran muy atractivas en el mercado laboral, en un mundo tan competitivo como el de ahora, éstas también son susceptibles de pasar por grandes transformaciones. Algunas han sido fusionadas, otras han sido vendidas, otras han quebrado. Y, por ejemplo, dos botones. Recuerda lo que ha pasado recientemente con Nokia y Kodak. Esta es una de las razones por las que las grandes corporaciones ya no pueden asegurar empleo de por vida a sus colaboradores. Para completar esta idea, hoy en día, muchas de las mejores oportunidades de empleo las ofrecen las pequeñas y medianas empresas. Si le preguntas a tus padres o a tus abuelos qué es lo que ellos buscaban en su primer trabajo, te contestarían, busco seguridad y ojalá que me jubile en esta empresa. Sin embargo, si tienes más de 30 años, perteneces a la generación X, una generación en donde la lealtad a las empresas era primero. Hay algunos académicos que dicen que la generación X es la generación más obediente. Obedecían a sus padres, a las autoridades y ahora obedecen a sus hijos porque para cualquier decisión también consultan con ellos. Sin embargo, la generación Y, que es la que tiene menos de 25 años, y ahora también la Z, que está comenzando a entrar al mercado laboral, van a constituir dentro de unos años el 80% de la fuerza laboral. Y ellos ya no son leales a las empresas, sino son leales a sí mismos y a los jefes, a quienes admiran y respetan. Por eso, comienzas a ver que los jóvenes renuncian fácilmente a los trabajos seguros. Ellos son nativos digitales que prefieren trabajar en sus casas y valoran su tiempo. Priorizan su calidad de vida. ¿Es que todo está perdido? ¿Cuál es el efecto que tendrán los cambios antes mencionados en tu carrera profesional? Olvídate de poner tus esperanzas en la estabilidad laboral. Lo más seguro es prepararte para moverte en entornos inestables, complejos y con incertidumbre. ¿Te habías dado cuenta, por ejemplo, que antes en las tarjetas figuraba el nombre y el cargo? Ahora, ves cada vez con mayor frecuencia que las tarjetas solo mencionan el nombre y el área. Ello se debe a que los cargos cambian constantemente y por ello las funciones y responsabilidades. Puedes ver fácilmente que de repente una persona de menor rango es líder de un proyecto como de certificación ISO 9000 y tiene dentro de su equipo al gerente general. Las empresas modernas como IBM, Google, entre otros, trabajan por proyectos. Por lo tanto, las responsabilidades son variadas e imprevistas. Lo anterior nos lleva a los trabajos por proyectos con fechas y objetivos definidos y donde los equipos se arman y desarman constantemente. El crecimiento personal solía ser lineal. Estabas como practicante y si ibas haciéndolo bien, llegabas a ser gerente. Ahora, tú mismo debes preocuparte por desarrollarte integralmente en conocimientos, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Las personas ya no aceptan jefes autoritarios, sino que buscan líderes a quienes respetar y admirar. A pesar de que algunas empresas ofrecen líneas de carrera a sus colaboradores, eres tú quien debes ser el capitán de la propia empresa. Lo más probable es que los jóvenes que estén egresando en las universidades ahora realicen entre 8 a 11 cambios de empleo antes de llegar a los 38 años. ¿Cuántos cambios has realizado tú hasta este momento? Por ello, y retomando la pregunta de hace un rato, ¿qué cambió en los últimos años? Y por lo tanto, ¿qué debes cambiar tú para ser competente y competitivo? Este es el momento de hacerte la siguiente pregunta. ¿Soy competente y competitivo? La palabra competencia viene del latín competere. Tiene dos significados. La primera viene de competer, que significa pertenecer a, calzar con. Y la segunda, competir, que significa pugnar con, luchar o rivalizar. Ser competente, por lo tanto, implica que las competencias, conocimientos, destrezas, actitudes que has desarrollado, tienen que calzar con los puestos que ofrece el mercado laboral. Por ejemplo, si un puesto requiere que leas, escribas y hables en inglés, serás competente únicamente si cumples con dichos requisitos. De lo contrario, no eres competente. Lo mismo pasa con las empresas. ¿Qué sucedería con la marca Olivetti si tratase de vender máquinas de escribir en esta época? No sería competente, porque no calza con las necesidades de sus clientes actuales. De otro lado, tienes que ser competitivo para luchar con otros profesionales que saben tanto como tú. Las empresas también enfrentan a otros competidores, por ejemplo, Toyota versus Kia. Pablo Cardona es un especialista en talento humano en el IESE de España. Dentro de las múltiples definiciones de competencia, hemos tomado su definición porque la consideramos funcional, en el sentido que no es un enfoque únicamente psicologista, sino que cualquier profesional, independientemente de su formación de base, economista, abogado, ingeniero, etc., puede entenderla y ponerla en práctica al momento de seleccionar, capacitar, evaluar el desempeño, definir una política de remuneraciones, identificar talentos para hacer línea de carrera, entre otros. Las competencias son comportamientos. Un comportamiento es un verbo de acción. Por ejemplo, colaborar, escuchar, atender al público, analizar, calcular, hacer presentaciones en público, vender, sintetizar, comunicar. En cambio, no son comportamientos, proactividad o trabajo en equipo a secas. Cada una de estas competencias está conformada por una serie de comportamientos, tales como adelantarse, tener iniciativa, investigar, resolver, solucionar. En el primer caso, y colaborar, compartir información, escuchar otras opiniones. En el segundo, el hecho de ser observables permite mayor objetividad. Tú la puedes ver, tu jefe la puede ver, tus compañeros de trabajo la pueden ver, por lo tanto, se puede medir, enseñar y corregir. Y deben ser además habituales, es decir, deben formar parte de los hábitos o rutina de la persona que la realiza. No es una acción aislada, sino que responde a una forma de trabajar o vivir. Por ejemplo, una persona que tiene vocación de servicio no solo la manifiesta en una entrevista de trabajo, sino que es probable que sea voluntario en una asociación sin fines de lucro, sea catequista o haya sido boy scout, o probablemente el presidente de la asociación de padres de familia del colegio de sus hijos. Otro ejemplo, una persona que está orientada al logro es una persona que termina todo lo que comienza y que suele ser competitivo en otras áreas de su vida como el deporte, pero no es suficiente que sea observable y habitual, sino que debe hacer posible que la persona tenga un desempeño superior en el puesto o función que vaya a desempeñar. Para ello, es necesario analizar qué hacen los mejores. Benchmark. Las competencias se desarrollan con información, formación y entrenamiento. Información es igual a conocimiento. Formación es igual a actitudes y valores. Entrenamiento es igual a repetición, repetición, repetición. En este punto, te recomiendo leer el artículo en busca de las competencias directivas de Pablo Cardona. Pablo Cardona hace una tipología de las competencias técnicas y directivas. A su vez, las competencias directivas se dividen en empresariales y de eficacia personal. Como podrás observar, tan importantes como las competencias técnicas son las competencias de eficacia personal. Ya no es suficiente ser bueno técnicamente, sino que debes dedicar tiempo a ti mismo, ya que las empresas lo valoran. Finalmente, las competencias empresariales se dividen a su vez en estratégicas e intratégicas. Las competencias técnicas son aquellas habilidades, actitudes y conocimientos que requiere un trabajador para desarrollar su trabajo. Por ejemplo, un contador, para ejercer como tal, necesita saber hacer balances, interpretar estados financieros, conocer las normas tributarias, entre otros. Un abogado tiene que conocer el código penal y el código civil. En cambio, las competencias directivas corresponden a la definición dada anteriormente sobre qué entendemos por competencias y cuáles son las que te ayudarán a ser un gerente excepcional. Las competencias directivas se dividen en competencias empresariales y competencias de eficacia personal. En los últimos años, las empresas han comenzado a dar la misma importancia a las competencias de eficacia personal. Ellos se debe que para ser un director o gerente se requiere una autoestima sólida, un conocimiento de sí mismo superior al promedio. Por ejemplo, qué tipo de situaciones me producen estrés o ansiedad, cuáles son mis fortalezas y cómo las potencio, cómo complemento mis habilidades, entre otros. El incrementar tu inteligencia emocional hará que puedas manejar todo tipo de situaciones en equipos interdisciplinarios, multiculturales, en entornos cada vez más complejos y competitivos, así como mantener un equilibrio entre tu vida personal y laboral. Las competencias estratégicas son aquellas que están orientadas a la obtención de resultados. Si trabajas en una empresa privada, son resultados económicos, retorno de inversión, por ejemplo. En cambio, si trabajas en una organización sin fines de lucro, sector público, ONG, asociaciones, entre otros, tienes que optimizar los recursos que llegan por donación o presupuesto anual. La visión de negocios va más allá de la declaración que se cuelga en las paredes de las oficinas. Queremos ser líderes, queremos estar a la vanguardia. Quiere decir conocer cuál es la competencia clave o core competence de tu empresa. Por ejemplo, en una empresa de autoservicios como UOM o Plaza Bea, la competencia clave no es únicamente el servicio al cliente, sino el manejo de inventarios y la gestión financiera, ya que se mide el retorno de inversión por metro cuadrado de tienda, el manejo de inventario just-in-time y el adecuado manejo financiero. En empresas como Bellcorp o Unique, es el canal de distribución a través de sus consultoras. En realidad, puedes vender no solo cosméticos, sino otros productos o servicios a través de dicho canal. Todo gerente debe resolver problemas y gestionar recursos. Probablemente no lo hace él o ella personalmente, pero sí tiene que saber a quién delegar y tener la visión estratégica y a largo plazo. Una confusión común es creer que la orientación al cliente es lo mismo que servicio al cliente. La orientación al cliente es más compleja. Por ejemplo, ¿qué hubieras tú respondido en un focus group hace 15 años si te hubiesen preguntado si te gustaría tener un teléfono celular? Es casi seguro que tu respuesta hubiese sido, no me interesa, no quiero que me ubiquen todo el tiempo, pesa mucho y no tiene mucho alcance. Esta es la prueba que a veces los clientes no saben lo que quieren y tú tienes que adelantarte a entenderlos para definir las estrategias de negocio. De otro lado, las competencias intratégicas están orientadas a fomentar el desarrollo de los colaboradores e incrementar su compromiso con la empresa. En la era del conocimiento, parte importante de tu trabajo consistirá en cómo atraer y retener talentos, ya que tu ventaja competitiva no estará en los productos, equipos o infraestructura, sino en la inteligencia y el compromiso y lealtad de tu gente. Cada vez que alguien se va de la empresa se lleva parte del know-how, parte del conocimiento. Si observas los indicadores de gestión de las empresas más exitosas, te darás cuenta que además de los ratios financieros y productividad, están incluyendo indicadores más soft, como el clima laboral o la cultura organizacional. Este nuevo enfoque responde a que cada vez más hay evidencias que a mejor clima laboral, mejores resultados económicos. Nuevamente, ¿eres competente y competitivo? ¿Conoces cuáles son tus fortalezas y talentos? Exploraremos estas preguntas en esta nueva sección. ¿Qué es una fortaleza? Para que tengas éxito, debes enfocarte en desarrollar tus fortalezas y tratar de minimizar el impacto de tus debilidades. Por ejemplo, si tienes un talento natural para los números, a pesar de que te esfuerces, es muy probable que tu desempeño sea promedio, pero que no llegues a superar a los naturalmente talentosos en este aspecto. Por ello, lo inteligente es potenciar tus fortalezas hasta tener un desempeño extraordinario y aliarte con personas que te complementen en las otras áreas. Aquí es donde se produce la verdadera sinergia. De acuerdo a la definición de Marcus Buckingham y Donald Clifton, quienes trabajaron más de 15 años en Gallup, Empresa Transnacional de Gestión del Talento Humano, una fortaleza consiste en el desempeño consistentemente casi perfecto en una actividad. Para conocer tus cinco fortalezas preponderantes, te recomiendo leer el libro Ahora Conozca Sus Fortalezas de Ambos Autores y contestar el Strength Finder o Identificador de Fortalezas en línea. Las fortalezas requieren de práctica. ¿Te has preguntado alguna vez qué sería de las matadorcitas si no practicaran los saques miles de veces? ¿Dónde hubiesen estado Paco de Lucía o Carlos Santana si no hubiesen practicado diariamente un promedio de ocho horas diarias con su guitarra? Imagínate por un momento que mañana recibieses un curso intensivo de guitarra con el mismísimo Carlos Santana. ¿Esa clase te aseguraría convertirte en un gran guitarrista? La respuesta es obvia. Un error común en las capacitaciones empresariales es tratar de cerrar las brechas y trabajar en las debilidades. Los estudios están demostrando que es más productivo hacer que una persona desarrolle sus fortalezas. ¿Conoces tú las tuyas? En este punto te sugiero hacer un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de ti mismo. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus amenazas? ¿Has identificado tus oportunidades? El artículo de Peter Drucker, gestionarse a sí mismo, además de ser el artículo más leído de Harvard Business Review, te dará pautas de cómo gestionar tu propia carrera a partir de conocerte a profundidad. Las fortalezas están conformadas por talentos, conocimiento y destrezas. Los talentos son patrones de pensamiento, sentimiento, comportamiento que se repiten de forma natural. ¿Eres intuitivo, como un arquitecto? ¿Eres ejecutor? Es decir, ¿no puedes parar de hacer cosas? ¿Te gusta estar ahí donde está la acción? ¿O eres pensador, analítico? Tal vez eres sensitivo, te identificas con las personas. ¿A qué le sueles prestar más atención? ¿A aquello que ves? ¿A aquello que escuchas? ¿O aquello que sientes, hueles o saboreas? ¿Recuerdas cuáles eran tus juegos preferidos cuando eras niño? ¿Qué cosas haces que se te pase el tiempo y ni siquiera te das cuenta? Los talentos se potencian con el conocimiento, es decir, con información. Las destrezas se adquieren a través del entrenamiento. En otras palabras, repetición, repetición, repetición. Las destrezas se adquieren con mucha práctica. No basta saber, sino qué es necesario hacer. Se suele decir que para que una persona desarrolle su talento, requiere de 10.000 horas de práctica, o el equivalente a practicar 8 horas diarias durante 5 años consecutivos. ¿Te has preguntado si Mario Vargas Llosa hubiera ganado el premio Nobel si no dedicase 8 horas diarias a escribir? ¿Cuántos borradores habrá tirado al tacho de basura? ¿Qué pasaría con Messi si no practicara diariamente? ¿Steve Jobs hubiera logrado hacer de Apple la empresa de clase mundial que es si no hubiese sido perseverante? Para entender mejor en qué consisten las fortalezas, mira los siguientes videos. Ken Robinson y la escuela mata la creatividad. Randy Pausch en el programa de Oprah y el discurso de Steve Jobs. La mayoría de las personas tienen un desempeño mediocre porque no sienten pasión por lo que hacen. La pasión tiene que ver con tus talentos. ¿Qué te motiva? ¿Qué haces extraordinariamente bien? ¿Qué disfrutas haciendo? Observa a tu alrededor y podrás comprobar que las personas que tienen más éxito han descubierto cuáles son sus talentos y han escogido sus carreras o negocios sobre la base de ellos. Para ver ejemplos concretos, te recomiendo ver el video de Randy Pausch en el programa de Oprah, así también como el discurso de Steve Jobs. A pesar de parecer repetitiva, ahora que ya conoces qué está cambiando en el mundo del trabajo, la pregunta más importante es ¿qué vas a cambiar tú para ser competente y competitivo? Y para culminar, les presento las conclusiones de la semana para que te ayude a reforzar lo aprendido. Conclusión número uno. Cada vez que ha habido un cambio tecnológico, han cambiado también los sistemas económicos con sus respectivos paradigmas. Hemos pasado de la era agrícola a la era industrial y ahora nos encontramos en la era del conocimiento. Por lo tanto, para ser competente y competitivo, requieres desarrollar nuevas competencias sobre la base de tus fortalezas y talentos. En segundo lugar, tu rol como líder en la era del conocimiento requiere que desarrolles competencias técnicas, estratégicas, intratégicas y de desarrollo personal. Ello te permitirá tomar decisiones gerenciales en ambientes complejos, globalizados y cambiantes. La empleabilidad implica ser competente y competitivo. Para ello es necesario que constantemente te mantengas actualizado y que desarrolles una ventaja competitiva. Asimismo, es importante que gestiones tu carrera como si fuese una empresa. Cuatro. Realiza tu propio análisis FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tu propio presupuesto y marketing personal o personal branding. Haz un estudio de mercado, posicionamiento, haz tu propia publicidad. Los textos que son obligatorios son los de Pablo Cardona, en busca de las competencias directivas, que forma parte de la revista de antiguos alumnos del IS. También está el artículo más leído de Harvard Business Review, que es el de Peter Drucker y es llamado gestionarse a sí mismo. Finalmente, te recomendamos leer ahora Descubra sus fortalezas de Marcus Buckingham y Donald Clifton. Espero que todos los conceptos te hayan quedado claros y también te invitamos a participar del foro, chat, ver los videos y también hacer las lecturas obligatorias y complementarias. Hasta la vista.